Yuspa Garpa, Hachir Piri, Elisa Loncón Antileo y Hachir Piri, Elisa Wistanovic, Kamisaraki, Kylatanaka, Kuyakanaka convencionales. Soy Aymara y en nombre de mi pueblo a quien represento les dedico estas palabras. El pueblo Aymara es un pueblo milenario. Antes nosotros nos autodefiníamos como Coya Suyo, con la llegada de la colonización española nuestras sociedades fueron aniquiladas estructuralmente. Nuestra cultura avasallada con la fuerza de las armas y de la cruz. Por eso resulta padrónico que los mayores cambios hayan sido incluso ahora. La historia del pueblo Aymara en relación al Estado chileno se inicia con la Guerra del Pacífico o también llamada Guerra del Salitre. Esta guerra se recuerda con honores, pero se oculta una historia. La historia de lo que nosotros llamamos la desaymarización o chilenización. Proceso de integración forzada, donde fue un proceso violento, abusivo, incluso con la muerte, nos callaron, nos prohibieron practicar nuestras tradiciones. ¿Cuáles fueron las principales herramientas de esta chilenización? El profesor, el militar, que con las escuelas fronterizas, los cuarteles, y a ellos se suman el cura, dijeron esto es idolatría. Por eso hay una generación del pueblo Aymara que fue prohibido hablar su idioma. Por eso no les hablo en mi idioma originario. Producto de la chilenización, además, se avasallaron los territorios indígenas. Cabe recordar que lo que ustedes llaman Chile País Minero no se pudo lograr sino con la mano y los territorios de los pueblos originarios. Nuestros territorios fueron fuente de abastecimiento y mi gente, mano de obra barata. Por eso compartimos esa historia con los salitredos, de abuso y despojo. Esta chilenización se acrecentó durante la mal llamada dictadura, que debería llamarse tiranía. Se acrecentó porque hincharon las empresas transnacionales. Se acrecentó porque se dio el golpe final a los territorios al acentuar en la Constitución y en los códigos de agua y minería la separación de la tierra con el agua. Al final del día, esto también generó y no cambió, disculpen, no cambió con la llegada de la democracia. La concertación, hay que decirlo, hizo muchas cosas, buenas también. Pero la democracia fue servil a las empresas transnacionales. Fue servil al capital extranjero. Nuestros territorios siguen llorando. Sabían ustedes que nosotros, incluso en España, cuando la corona española estaba presente, se nos respetó estos que llamaban pueblos de indios, tierras comunales. Chile, Perú, las repúblicas liberales, bajo la falsa idea de libertad e igualdad, usurpó las tierras comunales. Por eso los títulos ahora están en manos de individuos y de familias. Porque, y el derecho occidental así lo sabe, las comunidades no somos sujetos de derechos. Esto ha provocado el despoblamiento de los territorios. Y con el despoblamiento, la marginación de mi gente, las ciudades y la estigmatización. Y quiero hacer un excurso. Perdóname, papá, por no entenderte o no tuviste que bajar antes de la pubertad. No me imagino lo solo que tuviste sin los cumpleaños, sin navidades, lejos de tu familia. Perdóname por eso, papá. ¿Qué es lo que queremos? La plurinacionalidad. La plurinacionalidad no es multiculturalismo ni separación. Es como la huipala que tengo acá al frente. Unidad en la diversidad. La plurinacionalidad implica a lo menos tres elementos. Un catálogo de derechos básicos, que ustedes saben, Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas. Pero además implica dos elementos importantes. Las autonomías territoriales, para que nosotros podamos decidir nuestro propio futuro y porvenir. Y por la otra parte, porque también somos parte del país, la participación política. En todas las instancias de toma de decisiones. Escaños reservados no solo en el Congreso, en el Comiendo Regional o Municipal, sino también en el Poder Judicial. Porque un pueblo sin idioma, así como sin justicia, sin poder ejercer su propia jurisdicción, también está condenado a desaparecer. El segundo hito que quiero marcar es que el pueblo Aymara es un pueblo, puede así decirlo, cósmico. El ser humano no es el centro del universo, sino vivimos con ella, en una relación dialógica, en armonía y reciprocidad. Por eso, en la Mauta, Fausto Reynaga nos decía, ¿qué es el indio? El indio es tierra que piensa. Esos somos. Por eso, debemos reformar este modelo extractivista que está anclado en la Constitución. No más separación de la tierra con el agua. No más privatización de los bienes comunes. Esto debe cambiar. Porque la tierra no es solo una amalgama de roca, piedra, sino es vida. Nos acoja, nos protege. Ahí viven nuestros achachilas, nuestros antepasados. Nosotros, nosotros no podemos vivir sin la pacha. Quizás la pacha pueda vivir mejor sin nosotros. Por eso les digo, impulsaremos la desprivatización de los bienes comunes y un tema muy importante. Muchas concesiones mineras fueron otorgadas por sentencias judiciales. Pero no son verdaderas sentencias judiciales, son medidas administrativas a cargo de los jueces. Por eso sostenemos que se pueden alterar estas sentencias administrativas, mal llamadas, firmas y ejecutoriadas del artículo 135. Eso se debe discutir. Por último, y perdóname la extensión, y como en mi semana territorial me encontré con varios yatichiris, cojiris, me dijeron, ¿sabes, hijo? No basta la distribución y descentralización del poder. Porque llegará el poder a los territorios, pero no cambiarán las mentes. Por eso debemos pensar en la descolonización del poder, en la descolonización del pensamiento y las epistemologías. Y esa es la invitación que queremos hacerles. Atrévense a pensar de diversas maneras. Atrévense a pensar no solo en Kant, en Marx, en Platón, en Sócrates. Atrévense a pensar como lo piensan los hamautas, los coyiris, los yatichiris. Nuestros sabios. Esa es la invitación a pensar en un nuevo Chile. Que ponga fin a las injusticias históricas. Que podamos vivir todos juntos en unidad y armonía. Como recién dije, como la huipala. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos dado siempre los primeros pasos. Esto que ustedes, pueblo de Chile, el resto de los pueblos de Chile, hagamos carne el ejemplo del AINI, la reciprocidad. Esa es mi invitación a todos ustedes. Discúlpenme por la extensión. Y, por cierto, no puedo terminar sin decir, la única solución es la ecoconstitución. Aplausos. 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 Aplausos.